Hoy recuerdo otras épocas pasadas, muchas cosas han cambiado desde entonces. Hay afectos que todavía están conmigo, pero hay otros que se han ido y para siempre. Ya no quiero perder más a nadie, es muy duro poder soportar que una espina se nos clave. En el corazón. Hoy mil recuerdos sacuden mi cabeza, hay lugares y momentos que he vivido. Sensaciones que yo jamás olvido, se han quedado en mi mente para siempre. Ya no quiero perder más a nadie, es muy duro poder soportar que una espina se nos clave. En el corazón. En el corazón. En el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!